Música No, déjame, déjame ¿Niños? Estoy jugando, eh ¿Niños? No pasa nada ¿Niños? Mande mamá ¿Qué están haciendo? Estamos jugando No, él me está peleando mamá A ver No es cierto Cuéntame Es que yo quiero ese juguete Cuéntenme, ¿qué pasó? Es que estábamos jugando con los juguetes Y él no me quiere prestar Ahora es mi turno jugar con ese juguete Y yo no quiero Espera ¿Tú ya tuviste tu turno? Ya Pero, ¿cuánto rato? Muchito rato Entonces sigue el turno de él No, yo no quiero prestárselo Dámelo Y toma No, no Dámelo, dámelo Dámelo No, no Niños, si no los voy a disciplinar No, no queremos obedecer Les voy a decir a su papá Y él le arregla todo ¿Qué pasa? Que andan peleando por ese juguete Y él ya lo tuvo a mucho rato Y él sigue el turno de ella Niños Niños Ya saben lo que tienen que hacer Hagan caso a su mamá Deben de obedecer a lo que su mamá les dice Es que yo no quiero prestárselo Pero, ¿por qué no se lo quieren prestar? Yo quiero jugar con él Tienen que prestárselo No, no quiero A ver, váyanse a su cuarto los dos No Váyanse a su cuarto No, no quiero quedarme aquí Váyanse Deben obedecer ¿Pero por qué? Porque sí tienen que obedecer ¿Por qué? Para no tener consecuencias ¿Consecuencias? Niños Ustedes saben que a Dios le agrada Que obedezcamos a los padres Ustedes tienen que obedecer a sus papás Porque esto es agradable ante Dios Y Dios les va a bendecir Pero si no obedecen Ustedes van a tener consecuencias muy malas Van a tener desepinados todos los juguetes Amiguitos Dios dice Que los hijos deben de obedecer a sus padres Para que les vaya bien en todo Así que ¡Obedezcan! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!